Las mexicanas Rubí Cristino y Luz López se quedaron con la presea de plata y bronce respectivamente en el campeonato mundial de paranatación que se realiza en la capital mexicana. En la prueba de los 400 metros libres S10, Cristino Zapata detuvo el crono en 4.56 18 minutos para obtener el primer metal de la jornada matutina de la máxima competición de natación del deporte adaptado. La ganadora fue la polaca Olivia Wablonska con un tiempo de 4.43.40. El bronce se lo colgó la húngara Bianca Pop con 4.57.13 en las acciones que tienen lugar en la alberca olímpica Francisco Márquez. En la prueba de 200 metros combinado individual el bronce fue para Luz Karen López, quien en la prueba detuvo el reloj en 3.14.94 minutos para la segunda presea en la jornada. El oro fue para la estadounidense Jessica Long con 2.49.93 y la plata para la también americana Julia Gaffney con 3.07.08 minutos. Hasta el momento la delegación mexicana suma 30 medallas en la justa, con lo cual ya es una cifra histórica para el deporte adaptado en el país. Notimex.